La verdad que son cosas lindas que te da el fútbol, cariño a la gente, yo me fui hace 5 años y todavía está, entonces me pone contento porque la ciudad me apoya muchísimo y hoy a mí también me hubiera gustado la alegría. Porque no fue solo los linches de Tito que uno puede decir que era el linche de Tito, pero era todo el estadio. Por eso, por eso. En contra agradecido a la gente de Córdoba, no puedo decirle más nada, solamente un poco disculpo por el partido, pero bueno, ojalá que podamos salir de esa situación. ¿Cómo se te está alegando? ¿Te te queda un poco bronca? ¿Sabes que estás cerca? Lógicamente que me gustaría hacer un gol con las elecciones, yo he venido en mi queda, pero bueno, no sé yo, no sé nos darnos resultados, un poco todo en una situación fea, pero bueno, vamos a salir adelante.